¡Te invito! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué guapísimo! ¡Eh! ¡Este ya lo hemos visto! Tienes que verte la cita de esta señora que te la dejo aquí arriba, donde rechazaba al que le pusieron por ser cagos. Se empiezan a insultar, se hizo un montón de mierdas y te sale el mismísimo Walter White de Breaking Bad. Espectacular la cita. Fue muy borde, la verdad, pero él también, así que estuve un poco equilibrado. Pero antes de ver al hombre, a mí me cayó bien. Era muy fucker, que tenía muchos amantes o no sé qué. ¡Vamos a verlo! ¡Let's go! ¡Madre mía, Carlos! ¡Hoy contraje! ¡Te presento a Pablo, que es tu cita esta noche! ¡Hola! ¡Qué tal! Yo quería romper un hombre caldo mayor, viniendo con una camisitilla muy mindundi ¡Joder, señora! Aún faltándole al respeto muy mindundi, pero ¿usted qué se cree? ¿De verdad? ¡Yo no puedo más! ¡No puedo más, tío! Digo, bueno, tú eres calvo y muy feo y no me gustas y me fue Tú eres ella la que tenía siete, ¿te acordás? ¡Ay, siete amantes! Sí, 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 sí Qué lindo número ¿Y vas a abandonar a todos tus amantes por él? Si te gusta mucho Si me gusta mucho, sí Tiene pinta de suegra mala, ¿eh? Yo quiero un hombre que me aguanta muchas horas en la cama Lo dice claro Yo quiero un hombre que me aguante muchas horas en la cama Lo dice claro Lo ha dicho Seguro que luego es una estrella de mar Bueno, eso no lo sabemos Y espero nunca saberlo, la verdad Encantado Oye, qué estilazo, ¿no? Me considero elegante Dentro de... Hostia, 43 años Bro Bro No No El del casting No El que los empareja Hijo de puta A lo mejor ha pedido ya ellas viciosas Cuidado con esta señora y su experiencia, ¿eh? Y no desmerezcamos a la señora y su experiencia Yo sé Que aquí hay más de uno Que os conozco ya Son muchos vídeos Muchas reacciones Muchos comentarios contestados Intento contestar a mucha gente, ¿eh? Os conozco ya Os tengo fichados Yo soy una persona muy sensuada y muy activa Y hoy, ¿qué estás buscando? De 55 para arriba 55 para arriba Las quiere yayas Las quiere yayas Las quiere yayas Hostias ¿Qué tal? Bien, 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 bien ¿Y tú? Yo bien ¿Tú eres gay? No, no, yo no, yo no Ah ¿Señora? ¿Señora? ¿Te gusta todos los días, no? Sí, sí A mí, por las días, toda la noche Yo pienso que los gallegos son calientes O, por lo menos yo me considero Una persona muy caliente Tienen los ojos muy bonitos, ¿eh? Azules, azules Tienen los labios muy bonitos ¿Cómo se van a follar, loco? ¿Cómo se van a reventar? Madre de Dios, hermoso Pero vamos a ver O sea, literalmente podría ser su hijo Tienes que aprender a jugar, ahí está esto Acá está, ahí te cojo Acá está, acá lo meto, ¿no? Yo no sé cuándo Yo cuando me llaman mis amantes ¿Tu madre cuántos años tienes? Mi madre tiene 77 Mi madre tiene 77 Yo tengo 68 No lo aparenta ¿Ah, que no? No Le da igual todo al tío, ¿eh? Le da igual que haya telarañas Le da igual si no hay vaginesil Le da igual, ¿eh? Sí, sí, le gustan las viejas O sea, le gustan las viejas ¿Qué te gusta hacer la cama? Yo muy bien Por un polvo no me bajo las bragas, ¿eh? ¿Dura mucho o no? Sí ¿Sin Viagra? De momento no me hace falta Le pregunto si dura mucho Y si necesita Viagra Que esta señora es increíble, tío Insaciable ¿Y si me levanto ahora y te doy un beso? ¿Por qué no? Bueno, ha sido piquito Un piquito bueno, bueno Bueno, un piquito de abuela, ¿no? Un beso de abuela, ¿no? Un piquito de abuela Unos labios muy sexy y muy húmedos Muy contrarios a los que tiene abajo seguramente Que tiene 70 años, brother Yo qué sé Le pregunto por el money in the bank No tengo problema No te puede quejar, ¿no? ¿Tienes ganas dinero con la fotografía? Sí ¿Sí? Para vivir Para vivir de momento me da Ah, sí, está bien En la cita de... Estos dos en esta sala No les pueden poner, tío En esta sala Que no le pongan a estos dos Ya sabéis que esta es la sala del fileteo Buah Yo no sé No sé si quiero verlo, ¿eh? Dice Dame un beso sexy Se viene Dios No, o sea, en realidad no quiero verlo O sea, en realidad no quiero verlo Se viene filete Pero yo no quiero verlo, tío Pero es que tiene 43 años él Y 68 la señora Que se llevan 25 años Mi edad Un beso sexy Tú a mí, ¿no? ¿Ya a ti? Vale, no se ve Bien Se ve pelo Se ve pelo, no se ve Bien, se ve pelo Muy bien, perfecto Muy bien, gente Un besito Un beso de pasión Vaya escena colega, ¿eh? O sea, yo fardo de que tengo testosterona en el cuerpo Pero este señor tiene el triple de testosterona Para que eso se levante con la señora Hay que tener unos huevos así de gordos, tío Así de gordos hay que tenerlos Así de gordos, tío Madre de Dios Amor hermoso Hostia, que tétrico, ¿no? Le besa con los ojos abiertos ahí, ¿eh? Le besa así Un poco tétrico, ¿no? María Corazón María Corazón, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Fabián? Sí, claro ¿Y a ti, Fabián, te gustaría tener una segunda cita con María Corazón? Eh, no me gustaría Como amigos podemos quedar Pero lo único que no me gustó Que me preguntaran Eh, económicamente Que cómo estoy ¿Qué ha pasado? Bueno, espero que te encuentres una mujer Que no le gusta el lujo Es que a mí me gusta el lujo Es que a mí me gusta el lujo, le dice Qué flipo, tío ¿Qué quieres que te diga? Espero que encuentres a tu principal azul Esta señora no deja de sorprenderme Me sorprendió en el vídeo anterior He comentado que tenías que ver Y me ha sorprendido en este Yo no entiendo nada Oye, un respeto a las personas mayores, ¿vale? Pero bajo el punto y foco sexual Claro, yo hablo desde mi perspectiva ¿Me entendéis? Hacia esa parte de la vida Yo, evidentemente, a una señora de 70 años Pues no me la conquistaba, ¿vale? No ha querido faltar el respeto ni nada Eh, dale like Suscríbete Y de verdad Yo no sé Eh No sé dónde sacan a esta gente Pero me flipo y me encanta Y más me encanta tu apoyo Muchas gracias Joyus, no sabes lo que pierdes Cuando se quita la dentadura ¡Qué puto asco hermano! Y si te ha gustado este vídeo Si te has reído Te dejo un poquito más sobre mí Una lista de reproducción personal Te dejo otros programas Que son la hostia Y te echas unas risas Y te dejo también Mi otro canal Mi canal fitness Donde te enseño a ponerte mamadísimo Y a estar en forma Muchas, muchas gracias por el apoyo Y suscríbete cabrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!